Con 11 años y 8 años de edad respectivamente, sus padres son nada más y nada menos que Lionel Messi y Antonella Rocuzzo. Vivían en la ciudad conda a 20 kilómetros del centro de Barcelona. Se dice que la casa de su padre tenía un valor de 6 millones de euros en el 2009, donde tenían todo tipo de comodidades, como un gran parque infantil, una cancha de baloncesto y por supuesto un minicampo de fútbol. Tienen un perro de nombre Hulk, un imponente dogo de burdeos, una raza de perros gigantes. Para que te des una idea, el costo de un cachorro de esta raza puede alcanzar los 3 mil dólares. Para finales del 2021 se mudaron a Francia tras el fichaje de Messi en el PSG y asisten a una escuela llamada American School of Paris, donde solo para aplicar y llenar la solicitud se tiene que pagar 1.400 euros y abonar también 15.500 dólares por concepto de gastos de mantenimiento. Los pequeños suelen viajar en el jet privado de su padre, en específico un Gulfstream 5, valorado en 15 millones de dólares, que cuenta con todo tipo de lujos para un cómodo viaje. También se la ha visto disfrutando a bordo del yate Shalimar 2, una embarcación de primer nivel con capacidad para 8 personas, con una renta mensual de 70 mil dólares por semana. Como dato curioso, se estima que cada hermano ya es heredero de 200 millones de dólares.